Hay en Guadalajara un lugar especial para las artes de creadores locales, que tiene como particularidad la creación de Arte y Conciencia, y este jueves 17 de diciembre se inaugura su más reciente exposición de taller social Arte y Conciencia, que reúne piezas en las que para su presentación final colaboraron artistas de la región y artistas wixraritaris, y cuya unión dejó como resultado final una serie de piezas únicas con un genuino discurso de armonía y unidad. Escuchemos lo que nos dijo al respecto la encargada de la vinculación entre artistas, Fátima Ortiz. Queremos como que la gente se anime a venir, que vean la propuesta de cada artista, pero lo que pueden ver es una colección muy vasta, son aproximadamente 60, 61 piezas, y se combinan disciplinas como escultura, cerámica, fotografía, tejido, trabajo en la madera. Algunas de las cosas que van a poder ver son, por ejemplo, piezas de cerámica ornamental, muy minimal en su diseño, pero intervenidas en partes, y con Shakira, por los artistas wixraricay. La exposición en cuestión se ubica dentro de la galería que también es taller, objeto al centro, que se ubica en la calle Prisiliano Sánchez número 778, y estará abierto al público a partir de las 8 horas y durante este fin de semana. Además, todas las obras de esta exposición están a la venta. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.